¿Y qué voy a hacer con mi despiste selectivo y con mi sueño frustrado de aprender a cocinar? ¿Y qué voy a hacer con los domingos y feriados? Ningún plan es apropiado cuando intento no pensar Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás ¿Qué me inventaré para decirle al mundo entero si me ven tumbada al suelo y sin más ganas de volar? ¿Cómo escondo este par de alas rotas y la suela de mis botas cansadas de caminar? Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no besas Yo quiero que regreses cada vez que hasta mis manos de tanto no tocarse me duele Me duele ¿Y qué voy a hacer si mi barbilla llega al piso? Y aunque intente la sonrisa no me sale natural Y ya me han visto con la mirada perdida Unas cuantas libras menos y unas lágrimas de más Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no besas Yo quiero que regreses cada vez que hasta mis manos de tanto no tocarse me duele Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no besas Yo quiero que regreses que sabías que eras para mí siempre quisiste estar aquí Y aún no entiendo cómo, cuándo, 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 cuándo y por qué te perdí Yo no sé Viviría así Yo quiero que vuelvas Yo quiero que regreses Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no besas Yo quiero que regreses ya ves que hasta mis manos de tanto no tocarse me duele Yo quiero que regreses ya ves que te están reclamando mis labios que hace tiempo no te quedas Yo quiero que regreses ya ves que te están reclamando mis labios que hace tiempo no te quedas Yo quiero que regreses ya ves que te están reclamando mis labios que hace tiempo no te quedas